El ex presidente de México, Vicente Fox, celebró que sus publicaciones en Twitter irriten al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la mañana tuve oportunidad de decirle, preguntarle a Vicente Fox si no le preocupaba la reacción de Donald Trump, a quienes algunos consideran que debería de dejar de mandar estos tuits. Esto fue lo que nos respondió Vicente Fox. Fox dijo que tiene que haber en esta historia un bueno, un malo y un feo. El bueno tiene que ser el gobierno, el malo tendría que ser mucho más duro el Congreso y él está dispuesto a ser el feo. ¿Habrá leído, Vicente, por ahí versiones de que tus tuits, tus comentarios irritan a Donald Trump? Bendito sea Dios, ojalá y lo hagan ir al baño más seguido ya a pasear el cerebro podrido que tiene. Yo creo que el país está jugando bien. Es el clásico, el bueno, el malo y el feo. ¿Y el feo, Vicente? El feo, aquí está tu servilleta. Tratando, tratando de hacerle al feo, porque de alguna manera los paisanos allá, sobre todo, necesitan mensajes de apoyo, mensajes de que alguien está con ellos. Está bien que los consulados les aumentaban el presupuesto, que les prestan un abogado a la hora de los cocolazos, pero debía de hacer mucho más. Nuestra embajadora ya debía de también leer la cartilla, hablar muy claro, porque si estuviéramos frente a una persona normal, consciente, racional, pudiera jugarse un papel muy sencillo de diálogo y de búsqueda de acuerdos, pero este tipejo no entiende nada de nada. Se monta en su macho, atropella a medio mundo. ¡Gracias!